Keirol Figueroa, hijo del capitán de la selección de Honduras, Maynard Figueroa, está recibiendo formación élite en Europa. Con apenas 15 años, firmó contrato de formación con el Liverpool de Inglaterra por dos años, mismos que le aseguran una educación universitaria. Además, quedará a las puertas del primer equipo, todo dependerá del nivel que mantenga. El cipote nacido en Teucigalpa cuenta con el pasaporte británico, algo que le seguirá abriendo las puertas ya que desde hace tres años ha ido escalando categorías y en los próximos días será ascendido a la sub-18, tras cumplir un requisito que va ligado con la educación. Él recibirá su formación deportiva y educativa dentro de la Academia del Liverpool. Ahora Keirol está inscrito en el equipo sub-18, que juega en la Champions League Zone, una competencia en la que ya sumó sus primeros minutos con solo 16 años, pero participando una categoría más arriba. Al tener el pasaporte británico, le abre muchas puertas, pero siempre priorizará Honduras porque primeramente es Catracho, dice su familia. El infantil Catracho es visto como un profesional dentro del cuadro y tiene todos los beneficios que reciben las estrellas que juegan en la Premier League, además de tener el mismo calendario de los futbolistas del primer plantel. Este ha sido un año maravilloso para Keirol, ha sido firmado por la marca Puma y recibe un patrocinio oficial desde marzo de este año. Pero en este último trimestre, el futbolista ya obtiene su ropa deportiva, botas e indumentaria. Y es visto como un prospecto élite que en los próximos años puede darnos una grata sorpresa a los hondureños. El hijo de Magno Figueroa recientemente fue firmado por una empresa española, Bain and Ford Sport Management. La misma que representa a la estrella francesa del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, quien es la cara de representación que ahora tiene el Catracho. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para llevarte las mejores noticias en deportes. Se despide Michel Midense. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.